Hola, soy Majo Barreña, diseñadora de interiores y estamos en el espacio número 3 de la exposición Idear la Plata, segunda edición. El espacio se llama, en catalán, haciendo honor a mis años de formación en Barcelona, Agua, Fusta, Vidra y Emulsión, que significa agua, madera, vidrio y emoción. El disparador de este espacio son los cuadros que pinta una de las dos personas en el mundo que trabaja esta técnica que es hacer submarinismo y pintar los cuadros en el fondo del mar, manipulando el óleo y trabajándolos con espátula. Ese fue el disparador, con lo cual todo el espacio tiene tonos de turquesas, ocres, los tonos que podemos encontrar debajo del mar. Y trabajamos diferentes texturas, que también es lo que podemos encontrar en el fondo del mar. Desde la rugosidad del cemento, trabajado diferente para hacer los platos de sitio, cortinas, telas, tapizados, laca, madera, hierro pintado, hierro patinado. Para armar este espacio tuve la colaboración de varias empresas, que se prestaron y colaboraron para hacer diseños exclusivos para el lugar. Edfan, que nos hizo la mesa de microcemento, Tienda Cuadrat, la mesa, No Pánico, nos hizo todas las sillas y los sillones, Tienda Boloqui, el coordinado y los almohadones, y el pintor Jorge Arriba, que hizo los cuadros. Chau!